John, tu enseñanza de la eternidad sobre el tribunal del Mesías te impactó tanto que en realidad tuviste un impulso de Dios de enseñar esto por un año entero. Lo hice. ¿Sabes qué el Señor dijo? Quiero que enseñes esto a donde vayas porque es un principio elemental enseñado por Jesucristo y así no lo escucho tanto, Sid. Casi no. Y los creyentes tratan de construir sus vidas sobre lo que necesitamos para ser cristianos fuertes. Y es interesante lo que C.S. Lewis escribió. C.S. Lewis escribió en mero cristianismo y dijo, si lees la historia. ¿Encuentras que los cristianos que hicieron más por el mundo presente fueron esos que pensaron más en el venidero? Desde que los cristianos han dejado de pensar en el otro mundo, han llegado a ser ineficaces en este. Señaló a la sociedad de hoy, señaló a la iglesia de hoy, en este país. Y justo de esto es de lo que me habló el pastor en Brasil, el apóstol Juan. Yo le tengo mucho respeto. Vamos, no pudieron martirizarlo. Lo pusieron en una tina de aceite viviendo. Lo sacaron. Él alababa a Dios. Y lo pusieron en una isla desierta. Recibió el libro del Apocalipsis. Es una estrella. Y tenía unos 90 cuando escribió estas palabras. Segunda de Juan, versículo 8. Él dijo, cuiden, no perder el fruto de su trabajo. No se oye predicar eso mucho, lo que dijiste. Continúa. Y aquí está un padre en la fe. Un abuelo en la fe. Bien. Y luego dice esto, en segunda de Juan, 8. Él dice, a fin de que reciban el galardón completo. Y por supuesto, él habla sobre el tribunal. Lo que hablamos aquí. Pero lo que llamó mi atención es la palabra completo. Para Juan, el decir específicamente, a fin de que reciban el galardón completo, significa que hay una recompensa parcial y un escenario sin recompensa. Y no es interesante que él no dice, oigan, vivan de tal manera que recibas una recompensa parcial. ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué Dios, Padre, quiere que recibamos la recompensa completa? ¿Sabes? Como padre de cuatro hijos, nada me da más alegría que recompensar a mi hijo. Pero como padre sabio, no recompenso a mis hijos a menos que se lo merezcan o se lo ganen. Y debido a eso, la recompensa da iniciativa. Así es como somos. Es la forma en la que Dios nos creó. Aunque mientras más recompensas recibamos, más podemos dejarlas a los pies de Jesús y cambiar la forma en que vivamos a través de la eternidad. Y David dice, y es tan importante que leamos esto, dice, tú me viste en Salmos 139, versículo 16 de la nueva traducción viviente. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro y... Dios escribió un libro sobre cada uno antes de que naciéramos. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y Dios escribió cada momento de la vida en ese libro. Pero, ¿recuerdas Daniel donde dice, en el juicio él abrirá los libros? Sí. Plural. ¿Qué libros? El libro que escribió de nuestra vida. Y lo que Dios hará es decir, deja ver cómo escribí sobre tu vida y veré cómo viviste tu vida. Y respecto de nuestro llamado en el tribunal, no nos juzgarán de acuerdo a lo que hicimos, sino que nos juzgarán a la luz de lo que fuimos llamados a hacer. Pero, verás, teníamos una mujer que fue pastora por 30 años. Y yo le hablé en esta, una enorme conferencia en Australia. Y ella, ella estaba en el hotel y entró mi gerente de oficina en Sydney, Australia, y ella dijo... ¿No es en serio lo que está hablando hoy, o sí? Pues sí, es en serio. ¿Por qué estás tan molesta? Bueno, tuve un sueño vívido de que... Yo... Pastoreaba en las Filipinas. Toda mi vida sentí que fui llamada a hacer eso. Y he estado en esta iglesia... Por años. Bueno. ¿Y sabes qué descubrimos un año después? Ella le dejó esa iglesia a su socio. Ella está en Filipinas viviendo sus sueños y... Y podría seguir diciendo historias. Es... ¿Es muy tarde para alguien como esa mujer que describiste cumplir con su llamado? Absolutamente no. Bueno, entonces... ¿Qué hay de... Wickersworth comenzó su ministerio a los 50. Fue plomero hasta los 50. Correcto. Pero luego él recibió el llamado de Dios para su vida. Y él es uno de los más grandes apóstoles en el siglo XX. Así que no importa si tiene 60 años, ni importa si tiene 5 años. No es muy tarde para comenzar en el llamado de Dios. Cierto, pero hay una cuestión más grande, John. Sí, señor. ¿Qué tal si no sabes qué eres? No tuviste un sueño como ese. Quiero saber cómo saber cuál es nuestro llamado cuando volvamos.